La amistad que mantuvo el pintor Pablo Picasso con la familia barcelonesa Rabantós se plasmó en fotografías, dibujos y en un intercambio epistolar que hoy es motivo de una exposición en el Museo Picasso de Barcelona. El pintor malagueño conoció en 1899 a los hermanos Ramón y Jacín Rabantós, miembros de la burguesía catalana y comprometidos con la intelectualidad de la época. Entre ellos se forjó una estrecha relación en Barcelona, la ciudad en la que vivió mientras se formaba como artista. Tras marchar Picasso a Francia en 1904, la amistad perduró a través de la correspondencia ilustrada con dibujos e ilustraciones de gran delicadeza que conforman también un testimonio de sus vivencias en el París bohemio y su vida cotidiana. Además de las cartas cedidas por la Fundación Picasso Rabantós al Museo Barcelonés, la exposición muestra los retratos que el artista hizo de sus amigos y los grabados que ilustraron la obra literaria de Ramón Rabantós. Entre estos grabados destaca la Punta Seca Salomé realizada en 1905 y de la serie Los Altimbanquis y el óleo Mujer Muerta. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 10 de enero en el Museo Picasso de Barcelona.